Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Pó, del otro lado nos acompaña Jaime y estoy muy contenta de presumirles este hermoso mural. Es la presentación justo hoy de este mural que tiene Carl's Jr. Los Arcos. Está increíble porque además, si vienes y te tomas una foto en este mural y la subes a tu feed con el hashtag Querétaro Urbano y Carl's Jr. Querétaro, perdón, Crow, todo es con Crow. Crow Urbano y Querétaro, no, Carl's Jr. Querétaro. Crow, qué difícil. Crow Urbano. Pero ahí se los vamos a dejar escritos también para que no haya pierde. Por ahora quiero que me acompañen a conocer al pintor del mural que se llama Sergio Morales. Y hace murales, así que acompáñenme, vamos a buscarlo. Mira, el destino estaba. Tranquilo. Está tranquilito, disfrutando de una. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mira, venimos de Reporte Querétaro, hacerte unas cuantas preguntas. Porque, bueno, yo estaba escuchando hace rato que te perdaste una semana en hacerlo. Sí, así fue. Fue un tiempo único. ¿Cómo lo hiciste para pintar eso en una semana? Bueno, tengo un super equipo de gente muy, muy calificada. Desde pintores que ya llevan bastante tiempo haciendo cosas, hasta gente nueva que me gusta integrar al equipo. Entonces, tú haces el boceto y tu equipo te ayuda. Sí, hago el boceto, hago los primeros trazos y después ya empiezo como a repartir tareas, ¿no? O la faena para todos. Qué buena onda. Oye, a ver, platícame. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento se te ocurrió hacer pavos reales? ¿O por qué pavos reales? ¿Qué significa? A mí en lo personal me han parecido de una vez muy elegante. O sea, necesitaba que llamara mucho la atención. Además, como elemento decorativo está genial y la historia que tiene detrás, que se está lidiado con la espiritualidad, etcétera, etcétera. ¿Qué significa el pavo real de ti? Bueno, pues hasta donde yo sé, depende mucho de la cultura donde se ubica, pero había culturas que, por ejemplo, pensaban que cuando un pavo real estaba lanzando es porque venía la lluvia. Y si tú vives en una región donde hay demasiada sequía y de repente ves un pavo real, es como un buen augurio de que la tierra se va a nutrir, por ejemplo. Qué buena onda. Y entonces a ti te inspiro eso, ¿no? Si lo pongo en este lugar, es el lugar donde hay que dar frutos. Sí. Otra cosa que tenía yo en mente es que hubiera un descanso visual en esta parte de la ciudad. Todo lo que podemos ver alrededor, de alguna manera es muy plano, es muy parecido. Entonces siento que aquí encajó perfecto. A mí me encanta la vista que tiene desde Los Arcos. Paso muy seguido porque vivo cerca de este sitio. Y pues quería algo que me gustara a mí, pero que al mismo tiempo le gustara a los demás y darme chance de hacer algo totalmente decorativo. Darle un toque artístico al caos, ¿no? Que hay muchas veces en este sitio de la ciudad. Sí. Ah, por último, quería agregar también que me interesaba que interactúen con el mural. Claro, es lo que les platicaba, que está padrísimo que vengan a tomarse fotos, que lo disfruten. A fin de cuentas está para que la gente lo disfrute y siempre va a estar libre el espacio para que sea... Tomarse fotografías, videos o lo que se les ocurra, ¿no? Todos muy bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por dar un toque de color por acá, ¿no? Gracias a ustedes. Y los esperamos a que vengan a tomarse su foto y acuérdense de publicarla porque se pueden llevar un año de combos gratis en Carl's Jr. Así es. ¿Nos vemos al rato? ¿Qué tal si antes de espíritu le damos una vuelta para conocerla aquí, el lugar? Porque Carl's Jr. ya está en los arcos y las personas no sabían. Aparte me encantó el lugar. Está bien padre. Todo, todo tiene una decoración súper cool. O sea, las mesas, vean, es como un rollo carcelero, ¿no? Está loco chón. Me gustó muy fuerte. Hipster son. Aparte, siento que todo el sitio está para que vengas a tomarte fotos. Hace ratito yo me tomé una foto aquí y se ve súper padre la iluminación que te da justo como en la cara, el bonito está draméstico. Está padre, ¿no? Está padre, totalmente. ¿Qué andan diciendo por ahí? ¿Les gusta el lugar? Ahí tenemos saludos de Ricardo, Camila, bueno, todos están conectando la gente. Y vamos a darle una vuelta y enseñarles de nuevo el mural porque se pueden llamar un año de hamburguesas gratis. Un año de combos gratis. Literalmente. Gracias. Nos vamos. Vean, el espacio está padrísimo. Métanse al Instagram de Reporte que detrás vamos a estar mostrando las fotos que nos sacamos el día de hoy ahí en el mural. Ustedes también pueden hacerlo poniendo con los hashtags de Cro Urbano. Y recuérdame, ¿cuál es el otro, Ale? El otro está al Junior Pro. Ahí está. Bueno, con esos dos. Los juegos están divertidísimos, ya me metí a jugar. ¿Ya te metiste a jugar? Ya no que fue muy bien, pero sus hijos seguro que sí. Yo alguna vez me atoré. Alguna vez tengo que platicarlo. Bueno, entonces vamos a recorrer una vez más el mural. Porque la verdad es que está tan grande que pueden escoger cualquier pequeño espacio y los colores son fenomenales. Claro, claro, claro. No, vean. O sea, una foto aquí, la neta, es que en todos los feeds de Instagram la puedes tener. Se ve genial. O sea, todos los colores los puedes adaptar. Dice Bernardo Sánchez. Eso sí me interesa. Carlos, ¿dónde está? Carl Junior de Los Arcos. Literalmente, Bernardo Quintana. Los arcos están allá al fondo. Lo vas a ver, el anuncio te llama. Exacto, de Carl Junior. Y si te sacas la foto con los cash tag. A ver, vamos a hacerlo con calma. Crow Urbano y Carl Junior Crow. Así es. Si los pones dentro de la foto que publicas en tu feed, participas para llevarte un año de combos en Carl Junior. Un año, señores. Un año. Literalmente, para que invites a tus amigos y tú ya tienes tu combo gratis al mes por todo el año. Vean las fotos que se pueden tomar. Que se pueden tomar. Profesionalismo. Hombre, ¿qué tal? Está increíble. Yo ahorita me voy a tomar unos así, echando el brinquito. Posibilidades hay miles para disfrutar. Hay un montón de cosas aquí adentro. Chequen las fotos que Reporte Crédito los sacó en la página de Reporte Crow. Ahí se pueden dar ideas. También en tu Instagram. ¿Cómo estás en Instagram? Estoy como AlePon94. Pos escribe con doble O. Para que se busquen las fotos y vean las ideas y ustedes puedan o hacer esas o replicarlas. Mejorarlas. O mejorarlas, claro. Porque se pueden hacer cosas increíbles. Ahí está. Pues Ale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos aquí en Carl Junior. Yo me voy a echar una morguecita. Aquí los vemos. Alcáncenos. Vale. Cuídate.